Buenas, hoy os traigo una alternativa a la GoPro para que podáis grabar vuestros motoblogs sin tener que dejar un pato Pues aquí tenemos la SJ7, el cuerpo es de aluminio, pesa igual que una GoPro, tiene mismas características que una GoPro, permite grabar en 4k sin interpola ni tontería permite grabar bastantes fps en otras calidades y lo más importante que no tiene las otras SJ como la SJ5000 y las 4000 y tal, solo la tiene la SJ6 y la SJ7 que es reconocimiento de micrófono externo, puedes enchufar aquí directamente en el USB y es perfecto para los motoblogs Os enseño el micrófono, el micrófono, la putada es que solo reconoce el suyo oficial el de SJK, yo lo pongo adaptado con otro micrófono y no me lo ha reconocido Tenemos dos casas, ¿por qué? porque la que viene de serie viene esta encantera para poder sumergirla sin problemas y que no se moje y aguante todo, pero por el tema de motoblogs yo la verdad que este marquito digamos que trae, no me fío mucho, exponemos demasiado la cámara, la lente a que salte un chino, salte un bicho, salte lo que sea y se puede desde ensuciar a jode bastante ¿Qué es lo suyo? comprar otra carcasa exactamente igual de su modelo y hacerle un agujerito que le echo yo aquí, para que podamos introducir la cámara dentro, tenerla bien protegida pero poder utilizar su micrófono externo enchufado aquí, así llevamos la cámara enchufada en el casco sin problema con su micro pero la cámara externa protegida, ¿qué es lo que recomiendo? Lo que recomiendo es pegarlo en el front del casco, en la barbilla, ¿vale? es donde mejor va, probé una vez a ponerlo en el lateral y la verdad es que el viento te empuja mucho hacia el lateral, da la sensación como si fuera alguien torciéndote el casco así que delante no te varía el viento ¿Ventaja sobre esto en vez de la GoPro? pues la verdad que el precio es lo que más llama, que sale la opción súper barata que sería cualquier cámara deportiva con un micrófono enchufar teléfono móvil, grabar audio separado del vídeo y luego ya montarlo pero para mi gusto es más enreda, cuando directamente con esta cámara que ya sale a la mitad de una GoPro aproximadamente, está ya todo hecho de una pieza llegas, enchufas, grabas y desconectas, calidad de lugo sin tener que dejarte una pasta y nada, si queréis ver algún vídeo de cómo se ve aproximadamente la SJ os dejo aquí un link con un vídeo, está en 1080 pero para mi gusto da de sobra de calidad para que podáis ver un poquito así como quedarían los vídeos y tal y tal ¿Vale? Un saludo